Y bien, ¿cómo están? En este miércoles de deportes a nivel Rosario Central, Rafael, y también a nivel internacional, porque está jugando el abierto de Estados Unidos en el tenis. Recibimos con mucho gusto al presidente del bloque socialista de concejales de Rosario, Horacio Chirardi. Horacio, gracias por venir. No, por favor, un gusto. Bueno, sesión trascendente o al menos así la marcamos nosotros, desde el periodismo, con una gran expectativa, con una marcha de hace unos días y con otra por venir, y un tema que hace mucho da la vuelta por los medios. Recuerdo cuando charlamos, cuando fuiste precandidato y luego candidato a concejal, que el tema de seguridad iba a estar en la agenda, pero hay mucha preocupación. Sí, ya por supuesto que compartimos lo que ha sido el impacto de esa marcha multitudinaria, espontánea, de alguna manera un reclamo legítimo de la gente, que el Consejo se ha hecho parte. Inmediatamente, entre todos los presidentes de bloques, definimos una agenda especial para esta semana. Hace tres días que estamos trabajando en conjunto en labor parlamentaria, hemos suspendido el funcionamiento convencional de las comisiones, abocándonos a una temática específica en proyectos de seguridad. Hemos estado analizando unas 40 iniciativas, además del mensaje que ha remitido la señora intendenta, con una serie de medidas que tienen que ver con el Contralor, con toda la política vinculada al control de motocicletas, al control de una serie de cuestiones que pueden estar a veces vinculadas a economías delictivas, como son las chatarrerías, los talleres clandestinos, la venta de celulares truchos, todos, todo lo vinculado a armerías, y creo que ha sido una semana muy positiva, hemos avanzado mucho, mañana seguiremos trabajando en labor parlamentaria antes de la sesión, y hay ya consenso en unas 25 iniciativas que hemos organizado en cuatro ejes distintos, uno vinculado al control municipal, otro a la coordinación con otras jurisdicciones, otros vinculados a la temática de prevención social del delito, y por supuesto el mensaje que ha remitido el Departamento Ejecutivo. Desde el punto de vista formal, bueno, mañana se seleccionan 25, 30, o el número que sea, divididos en las partes que vos recién hacías mención, va a tener un cuerpo aprobado, por mayoría, o como sea, por unanimidad, eso va a una reunión con la señora Intendenta, ¿cuál es el próximo paso? Sí, por supuesto, está planteada... ¿Y si tiene fecha? Una reunión seguramente para la semana próxima con la señora Intendenta, y también con gente de la Justicia, la Fiscalía Regional, de la Justicia Federal, de las propias autoridades policiales, con el objetivo de seguir monitoreando la situación, y además poniendo en conocimiento de todos estos organismos, de lo que el Consejo ha aprobado, dentro de su potestad, que sabemos que es limitada, ¿no?, en lo que hace a la competencia de seguridad, pero bueno, siempre con el tema del Contralor Municipal, de ciertos programas sociales, de iniciativas vinculadas a la coordinación con otras jurisdicciones, es un aporte, es un aporte, y brindar todas las herramientas que la señora Intendenta nos ha solicitado para tener un mejor control en sus áreas específicas. Horacio, dos, tres de las medidas que seguramente serán aprobadas mañana, ¿cuáles son? Bueno, por empezar, un reempadronamiento de toda una serie de actividades, como son las de armerías, chatarrerías, la cuestión de talleres mecánicos... Cuando decís chatarrería, obviamente, imagino lo desarmadero. Es desarmadero, exactamente. El tema de concesionarios de automotores y también entidades financieras, con el objetivo de solicitar, además, antecedentes penales, origen de los dineros con los cuales se habilitan estos emprendimientos, y eso es un paquete fuerte de medidas. Después, el Contralor de Motocicletas, en reforzar todo lo que tiene que ver con el Contralor de Motocicletas... ¿Cómo sería en la práctica eso? ¿Por qué ha traído también mucha polémica? Sí, bueno, desde el Departamento Ejecutivo se planteaba la cuestión de ubicar en el dorso del casco el dominio, la patente de la motocicleta. Creo que hasta ahora no hay consenso para eso, una medida que no ha prosperado, pero sí el control desde las 19 a las 7 de la mañana de toda motocicleta en la que viajen dos personas, porque, bueno, está comprobado que el 50% de los delitos en la vía pública están cometidos con esta herramienta que es la motocicleta, y nos parece importante profundizar los controles allí para también darle tranquilidad a la gente honesta que utiliza la motocicleta para trabajar, para llevar a sus chicos al colegio. Y, bueno, el otro tema que posiblemente tenga también un voto positivo va a ser la designación de un conjunto de jueces de falta subrogantes en el número de unos entre 8 y 10, para, bueno, agilizar todo lo que tiene que ver con la sanción de todo lo que va a ser este contralor mucho más ajustado que va a tener el municipio. Es decir, darle más número y mayor agilidad a lo que son las faltas municipales. Exacto, a lo municipales. Exacto, a lo municipal, sí, sí. Por eso, ¿nos quedó algo? Bueno, seguramente mañana pueden surgir otras cosas puntuales. Bueno, está la posibilidad bastante avanzada de que el sistema de videocámaras que tiene el municipio se utilice para poder sancionar faltas graves y gravísimas vinculadas al tránsito, tales como el cruce de semáforos en rojo, el exceso de velocidad, la conducción en contramano o la conducción peligrosa y el uso de la bicicenda por parte de las motocicletas. Todo esto porque creemos que esos pueden ser los elementos o las maneras que suelen tener quienes actúan con la motocicleta para delinquir, para infringir normas de tránsito y, bueno, queremos ver si de esta manera podemos acotarlas. Gracias por venir, Horacio. A ustedes por la invitación. Señoras y señores, seguimos para saber qué es lo que ha de pasar con el tiempo. Diego, por favor.